Bienvenidos a la segunda parte de la construcción del Star Destroyer de Zvezda. Para iniciar esta segunda parte vamos a armar toda la parte superior del modelo. Y vamos a limpiar todos los sobrantes que quedan de la inyección, dejándolo liso perfectamente para que pegue lo más cercano a las paredes y que no le cueste mucho trabajo a la broca y a la fibra pasar y atorarse. ¡Gracias por ver el video! 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 Una vez terminado de montar y pegar todas las paredes laterales es el turno de hacer todos los agujeros por donde pasará la fibra en estas secciones. Es el turno de colocar las tapas y terminar de montar esto, pero no voy a poner los paneles laterales. Los que se encuentran los que se encuentran en las paredes exteriores porque me va a costar mucho trabajo pasar la fibra y luego encontrarla. Y tal vez necesitan meter pinzas para sacarlas y sin embargo si no las pongo, si no las pongo se me va a hacer más fácil después. Así pues es el turno de armar la parte superior. Ahora ya está listo todos los costados pegados. Antes de poner esta tapa voy a marcar todos los lugares donde va a ir la fibra porque después me va a costar más trabajo. Listo, todo pegado. Y ya también todo perforado. Ahora comenzamos a ponerla aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Listo, ya están instaladas todas las fibras de la parte superior trasera del modelo. Falta la parte delantera. Y toca el turno de intercorriente y ver qué tal se ve. Muy bien, vamos a empezar a armar la parte superior del puente para posteriormente poner la fibra, que sería la única parte de la fibra que nos hace falta. Vamos a separar las piezas que son del otro lado. Y vamos a quedarnos únicamente con las que son de arriba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora la parte inferior del puente. Para eso voy a necesitar el cuerpo principal del modelo. No voy a pegar todavía estos costados, solamente los voy a usar para dar forma ya después que haga los agujeros para que pasen la fibra. La fibra entonces ya lo pegaré. Hay que fijarnos en algo, aquí tiene un pin que encaja con esta parte para que tenga a su lado. Está padre eso. Todavía puedo cortar la salida del basurero si es que logro conseguir el cambio. Por eso no lo fijé todavía. Por eso no está fijo todavía. Esto es solamente para dar forma a esto. Ok, vamos a dejar secar. Para posteriormente abrir el edificio para que pasen los cables de la fibra que ilumina esta parte. Y poder perforar aquí adentro también para pasar los cables. Así que vamos a dejar que esto seque. Bien, pues ya terminé de poner la fibra en el puente. La verdad fue lo más difícil de todo el modelo porque no tenía donde ir colocando las fibras. Normalmente pego el led y las voy encajando ahí. Aquí no podía pegar el led en ninguna parte porque no puedo poner la parte del cuello del puente fijo porque todavía tengo que pasar algunas conexiones. Entonces metía las fibras y se caían. Entonces las tenía que ir sujetando con una mano mientras iban deteniéndose. Ahora, recuerdan que les dije que iba a poner fibras de dos calibres. Entonces estas otras fibras de punto dos, punto tres, algo así, se resbalaban. O sea, muchas se metieron, muchas se perdieron. Y al final estas fibras que son las que cambian de color. Sí, no sé si ya les comenté, pero no todas las luces de fibra del modelo del Star Destroyer son blancas. Hay algunas que son azules, otras que son amarillas, otras que son rojas. Entonces estas otras fibras largas pues van por dentro del cuerpo y hacia el led del color correspondiente. Entonces pasarlas y que no tumbar a las demás. Aún así perdí algunas fibras que tengo que ver cómo voy a sacar y cómo voy a volver a meter el led. Algunas fibras de esta de aquí, esta de aquí, dos de acá, se me fueron, se me perdieron por completo. No sé ni dónde están. Se han de haber metido dónde están allá adentro. Acá están ya metidas en el led, pero bueno, ahorita voy a recuperar eso. Por lo pronto así es como se ve el puente. No todas las fibras son del mismo color, por lo tanto se ven diferentes. Ok, fijaré esto al cuello del modelo, pasaré las fibras a su lugar y pues seguiré con lo que sigue. Puente fijo en su lugar, ya todas las fibras pasadas a través del agujero que hice por la parte trasera. Estas son las que les recuerdo, voy a iluminar de otros colores. Aquí ya está el cableado listo para conectarlo con lo demás. Me disponía a pasar a armar la parte que sigue, a unir las dos piezas y empezar a trabajar en el agregado de texturas y demás. Cuando me di cuenta de algo, revisando los videos y las referencias que existen en internet, me di cuenta que tiene luces muy brillantes adicionales que salen de toda esta parte. Luego recordé que aquí esta pieza no la he puesto, acá no la voy a poner porque es en donde va a entrar el soporte del modelo. Pero de este lado sí, de este lado lleva esta pieza que tiene cara de un hangar secundario y revisando la nave anterior de los jedis. Por aquí es por donde se entraba el hangar secundario, entonces yo me imagino que este es un hangar. Entonces lo que hice fue abrir por completo la ventana, la cerré, la sellé con crystal clear y la voy a poner aquí. Pero lleva más, lleva más, más como se llama, puntos brillosos. Entonces lo que hice fue abrir otras ventanas, aquí como acá, aquí está. Por donde voy a pasar, las voy a sellar con crystal clear y voy a pasar leds directamente para que iluminen más, para que se vean como, como puntos más brillantes fuera de las fibras normales. Y después de eso, pues ya seguiré ahora sí ensamblando las dos partes principales del modelo. Voy a poner los leds de color azul, amarillo y rojo. Voy a sacar algunas fibras, aunque ya dejé algunos, algunos orificios, orificios sin fibra. Voy a revisar, voy a ver cuáles hacen falta. Voy a probar que sean suficientes. Y ahora sí me paso a agregar texturas a toda la parte principal del modelo. Muy bien, parte importante del modelo es la iluminación de los hangares. El hangar principal solo se ve iluminado en el episodio 4, sin embargo, en el retorno del Jedi, el hangar secundario también se ve iluminado. Entonces, solucionando este problema, tuve que construir una especie de hangar para que se iluminara y pasara la luz de un lado hacia otro. Y este es el resultado. ¡Gracias! 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 Y así es como se ve hasta ahorita con luces apagadas. Por fin terminé toda la fibra de la parte inferior y la iluminación también de la parte inferior, incluyendo el hangar secundario y el hangar principal. Todavía todas las fibras están largas, por eso no se ven bien, no las he cortado y no lo voy a hacer hasta que termine de pintar. Ya coloque también los leds amarillos y rojos para empezar a intercambiar algunas fibras en los costados que van en ese cuadro. Y ahora iniciamos con los motores. Hay que agregar mucho detalle a los motores. La verdad venían bien detallados pero muy sencillos. Y pues todo está en agregar tubitos, en agregar detalles, en agregar pedacitos de plástico para darle más textura a la parte de los motores. Y de ahí nos pasamos con los detalles del cuerpo principal, que es nada más agregar cuadritos, agregar líneas, agregar pedacitos de plástico para darle más textura. Muy bien, ya terminé de fondear todos los detalles extra que puse en el modelo. Si realmente no se notan mucho es porque no me gusta que estén muy marcados. O sea, en el modelo de filmación son muy sutiles. Aquí simplemente fue agregar un poco más de textura al modelo. Aquí ya está fondeado, está listo para su color principal, su color base. Porque ahora sí viene la parte más importante del modelo que es la pintura. La pintura sí va a ser algo que nos va a llevar, que nos va a llevar mucho tiempo de realizar. Y la parte inferior también ya completamente detallada. También los motores quedaron ya completamente detallados. Vamos a mover esto con cuidado. No están fijos todavía, no hay nada fijo todavía. Ni están los motores ni nada, todavía tengo que colocar los leds. Que van a ser, yo creo que lo último que haga después de la pintura. Muy bien, vamos a continuar con un pre shading de todo el modelo. Y claro, pues va a necesitar un post shading. Pero este va a ayudar mucho para dar realce a todas las partes realzadas del modelo. Después de esto ya pondremos el color base. Que es un gris muy, 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 muy claro. Entonces, hacer el press shading. Y así es como queda el pre shading del área de los motores. Y del área superior del modelo. Ya mañana que esté bien seco. Continuaré con la pintura principal del modelo. Hay que dejar que seque bien, 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 bien. Para que no se mezclen. Mañana que utilice el color primario. Que como dije, va a ser prácticamente blanco. Un gris muy, 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 muy claro. Primera capa del color primario. Segunda capa del color primario. Y tercer capa del color primario. Muy bien, terminadas las tres capas del gris claro sobre el fondo que habíamos puesto. Ya se le ve más forma, más carácter a este modelo. No se han perdido por completo el pre shading que hicimos. Aún se nota. Aunque no lo crean, no son manchas porque esté mal pintado. Tiene tres capas de pintura. Es el pre shading que le da una terminación como ya despintado, como descolorido. Le da unas sombras muy interesantes al modelo. De más distancia se nota mucho mejor. Y aún falta... El domo. Este me gusta como el domo. Y aún falta poner los paneles en color gris. Un poco más oscuro. Y después hacer el panelado con lápiz. Y después hacer el post shading con un gris muy, muy, muy diluido. Antes de pasar al ensamblado. Nota para el siguiente Star Destroyer que construya. Primero píntalo. Después ármalo. Y pone las fibras. Porque si no, te estorban. Aunque siempre lo he hecho al revés. Siempre como todo el interior. Ya armado. Pinto. Pero en este caso creo que lo mejor es... Primero pintar. Y después armar. El motor también parece haber quedado muy bien. Muy bien. Hacer el panelado. Para seguir adelante con la construcción de este Star Destroyer desgasta. Lo que sigue ahora es hacer pequeños cuadritos, rectangulitos y figuritas. En todo el modelo. El cual se pintarán con un gris. El cual tiene un 10% más de gris oscuro. Solamente para que se alcancen a notar la diferencia entre estos paneles y la pintura principal. Los cuadritos no tienen que estar en ningún orden. Puede estar en donde sea. No importa. Y así es como queda al final. Realmente apenas si se notan. Aquí está muy iluminado. Por eso. Salta mucho la vista. Pero la verdad es que apenas si se notan. Después de esto. Pues hay que pintar el resto de las piezas del modelo. Que no se había pintado. Y todas del color gris base. Muy bien. Quise marcar un poquito las líneas. Hacer un panelado simple. Lo hice mezclando un poco de blanco titanio. Y de negro marfil. Convirtiéndolo en gris oscuro. Después con un pincel muy fino. Simplemente iba tocando las líneas. Y ellas iban chupando la pintura por capilaridad. Ahora. Vamos a dejar que seque. Y después de eso. Vamos a removerla con la ayuda de cotonetes. Y no se espanten estos cotonetes. Son eco friendly. Porque el palito es de bambú. No es de plástico. Un poco. Así que. Vamos a quitarlo. A ver cómo queda. Ok. Ya quedó. La verdad quedó muy sutil. Pero le da. Muy buenas sombras. Que es lo que buscaba. Que no quedara el color tan plano. Que quedara un poquito resaltado. Todas las. Partes de este Star Destroyer. Esa es la parte superior. En la parte inferior. Queda un poco más marcado. Porque tiene. Más líneas. También lo cual le da. Un poquito más de. De profundidad. Y de color. Ahora lo que sigue. Es cortar todas las fibras. Dejar las alras. Darle. Un. Una capa de transparente mate. Para cubrir. Toda la pintura. Y todos los acabados. Armarlo. Y pasarnos. Al. A la base. Antes de pasar a la base. Hay que encargarnos. De los motores. La iluminación. Del modelo original. Utilizaba. Este tipo de lámparas. Las cuales. Son muy grandes. Y muy calientes. Yo lo que voy a hacer. Es utilizar. Leds. De 10 milímetros. Pero hay que ver. Cuál es. Usar. Porque hay. Luz blanca fría. Luz blanca cálida. Y luz blanca neutra. Yo creo que el que vamos a usar. Va a ser el. Luz blanco neutro. En los motores principales. Y luz blanco frío. En los motores. De. Como se llama. Secundarios. Porque así es como se ve. En la película. Los principales. Son. Blancos neutros. Y los secundarios. Blancos fríos. Ahora si. Pasamos a la base. La base está hecha. De. Listones de pino. Y quise hacer. Una forma triangular. Para que quede. Conforme. Al modelo. Y que no sobresalga. Al frente. Donde es. La terminación. En pico. Cerramos. Todo el modelo. Donde todos los cables. Ya están bien soldados. Y fijamos. Para poder. Hacer la soldadura. De todos los botones. Y toda la instalación eléctrica. Así va quedando. Aún. No está cerrado. Nada más. Entonces. Para presentación. Esas. No son. No quedó abierto. Simplemente. No he pegado. Todavía. Las piezas. Hacemos. Los agujeros. De los botones. Pasamos. Todos los cables. A través. Del tubo. Hueco. De aluminio. Que sostiene. El modelo. Y ahora sí. A cerrar. Pintada. La base. Por dentro. Cableados. Todos los botones. Ahora solamente. Falta. Poner. La tapa. Inferior. La cual. Está pintada. En color. Cromo. Para reflejar. La luz. Encima. Tiene. Una tapa. De acrílico. Blanco. Para difuminar. La luz. Y así es. Como se ve. Iluminado. Mandé. Imprimir. Cuatro imágenes. Con referencia. A diferentes. Puntos. Donde salen. Star Destroyers. En papel. Backlight. Para poder intercambiarlos. O. Que al final. Se decidió. Por algo. De ellos. Así es. Como se ve. Cada uno. De los. Chicos. Los. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero que les haya gustado. Si es así, no olviden darle manita arriba y suscribirse si aún no lo han hecho. Para nuestro siguiente video, haremos un clásico de Star Trek, el USS Enterprise, en dos versiones, la versión del 89 y la versión del 86, que la verdad no cambian mucho. Y están muy mal hechos, como siempre los hemos recordado y trataremos de dejarlo lo mejor posible. Así que nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.